En esta nos van a bañar pero a base de bien ¿Verdad que se pillara alguna vez una habilidad diferente? A pedir el robot de cueste Que bien hemos aceptado todos y el robot todavía no está Joder, la puta respiración esta que se escucha en el micrófono A ver si lo puedo arreglar No, no, no sé yo si lo voy a poder arreglar Mira como le brilla la habilidad Madre mía Este arma es la hostia Buah Este arma es la polla, la ballesta Madre mía, como extermina Una puta maravilla En esta ya paso de curar, aviso Vamos para allá Buah Bien Ganó una ballesta gratis Por eso me lo he pedido Porque ahora la vendo Y me compro otra cosa ¿Se agarraje? No Es lo que uso Pero no tiene balas ¿Cómo se dan objetos aquí? Transparencia Bancaria Este arma pesa es más fácil, ¿no? Toma Raku, toma Raku Joder, nos ha cerrado LOL ¿Cómo te lo dices? ¿Cómo te lo dices? No sé con qué botones Yo he apretado la coma Vendemos esto Nos pillamos comando Mierda Joder No pasa nada No era esto lo que quería Raku, nunca te compras blindaje Uy, ¿qué es eso que viene por ahí? Mira por ahí Hostia ¿Qué masacre? Por aquí suelen regalar cosas Y a la siguiente me he cambiado de habilidad Macho ¿Dónde estáis? Estamos En donde la iglesia ¿Estás allá? No, free ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Uy, como no le ayude yo, ah bueno, no ha hecho falta, en realidad. Vamos al Trader, vamos al Trader. ¿El Trader Bug? No, no, que lo arreglaron. No jodas. Si. Ah, llevas dos sables en la espalda, úsalos. Eh, no me deja. Yo sabía que... Bueno. Joder, no por culo en el Trader. Vamos a ver que se puede comprar aquí. Vamos a ponernos primero. El Comando. ¿Cuál es el Comando este? Esto se vende. Y nos vamos a comprar... Una acá. Con munición. Y vamos... Así, así vamos bien. Así vamos bien. Sí señor, sí señor. Así vamos bien, oh nena. Bueno... Bueno... Gracias.